En la efeméride del 21 de agosto, pero del año de 1956, nació José Julián Sacramento Garza, en Nereo y Camatamoros, Tamaulipas. Cuenta con 58 años de edad. Es un ingeniero político mexicano. Ha sido diputado federal y senador. Fue candidato a gobernador de Tamaulipas. Y recuerda que estás en Expresar TMX, donde el artista eres tú.